Voceros de distintos partidos políticos plantearon soluciones para darle participación política a las víctimas en el Congreso. Las 16 curules para las víctimas que fueron pactadas durante el proceso de paz tienen hoy al Ejecutivo y al Legislativo buscando una salida que les garantice su derecho a llegar al Congreso. Por eso son varias las soluciones que están sobre la mesa. Yo lo que creo que la solución es buscar un gran acuerdo nacional, ojalá entre todos los partidos políticos para que directamente se pueda designar esos voceros de las víctimas ante el Congreso de la República, concretamente en la Cámara de Representantes. Una de las grandes preocupaciones planteadas por el Partido Conservador es la búsqueda de un mecanismo que garantice que sean las víctimas y no avivatos quienes ocupen las curules. Hay que definirlo claramente. Nosotros creemos que 16 voceros de las personas que sufrieron a esa guerrilla lleguen al Congreso, pero no que lleguen 16 guerrilleros más a usufructuar el derecho que estamos tratando de crear para escuchar a las víctimas. Aseguran los senadores que lo importante es cumplir con lo pactado. Hay que cumplir con las circunscripciones especiales para la paz tal y como están previstas en el acuerdo de paz. La Corte Constitucional ha dicho que el acuerdo de paz es para cumplirlo y por lo tanto no cabe ninguna otra posibilidad que no sea aprobar esas circunscripciones tal y como fueron acordadas durante los años de negociación de paz. Otra propuesta que toma fuerza es la de realizar una jornada electoral atípica para escoger a los 16 representantes de las víctimas al Congreso.